Hola, María Goebert Meier fue una Física que nació en 1906 en una ciudad que se llama Katowice, por entonces parte del Emporio Alemán. Goebert completó su título en Doctor en Física en la Universidad de Gottingham en 1930 y en ese mismo año se casó con Joseph Edward Meier y se mudó a Estados Unidos. En su sede doctoral calculó la probabilidad de que un átomo sea capaz de absorber dos fotones simultáneamente y excitar al átomo tal como lo haría un solo fotón con energía igual a la suma de energía de ambos fotones. En las universidades en su época, a María Goebert Meier se le permitió trabajar como investigadora voluntaria, pero sin tener derecho a remuneración, en gran parte por sexismo. También podó colaborar, si bien en una línea de investigación más bien secundaria, en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica en Los Alamos. Además, cuando se fundó el cercano Laboratorio Nacional de Argon en 1946, Goebert Meier se ofreció para trabajar allí a tiempo parcial en la División de Física Teórica. Fue durante su tiempo en Chicago y Argon cuando desarrolló el cálculo matemático que demostraba el módulo de capas nuclear, trabajó por el que fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1973.